Nunca he tenido coche propio y hoy, después de muchos años de carnet y muchos kilómetros conducidos, me he comprado mi propio coche. Aprovechando que aún hace un poco de calor, voy a ir a dar una vuelta con el cochecito y a ver si encontramos una poza para bañarnos. Por cierto, ha venido Rita, el perro de mis padres, ya que se aburría un poco en casa. Rita nos sigue. La verdad que he estado viendo en redes sociales a un montón de gente comprándose furgos y camperizándose furgos y es una idea que me encanta. Además, mi padre tiene un trastero que prácticamente tiene un taller de madera para poder hacer lo que yo quiera. Y ya habéis visto que viajo muchas veces con furgoneta. Me gusta mucho el rollo de furgoneta. Lo puedes llevar todo, todas las tablas, te cabe todo, te sobra espacio, tienes una cama abajo, puedes tener una cama arriba. Si quieres te caen cuatro personas y todas sus cosas. En general, el viaje en furgonetas casi superable, van finas, cabe todo y tienes espacio para estar por si llueve, por ejemplo. Así que me he comprado un Defender. Muchos seguro que lo habíais adivinado. Este es mi pequeñín Land Rover Defender del 2011. Estuve pensando en pillarme una furgo y la verdad que es bastante buena opción. No descarto en el futuro pillar una furgo, pero me mola el rollo 4x4 y poder llegar a cualquier parte con el coche. Este es el coche que me he comprado, Land Rover Defender del 2011. Me gusta el rollo vintage, pero tampoco quería que fuera una carraca y no fuera muy bien. Tiene algunas desventajas al ser más pequeño que una furgo, pero... Una furgo puede hacer esto. Aparcado. Fuera de bromas, sí quería un coche para poder coger rutas pequeñas de montaña y acampar en sitios diferentes, así que esta era una buena opción. Pero de momento hemos aparcado al lado de unas pozas y hace bastante calor, así que voy a bañarme y luego os explico más. Os voy a enseñar un poco cuál es mi intención con el coche. Lo primero me compré el largo, el de 5 puertas, para con suerte poder dormir 4 personas dentro. Los asientos de atrás se tumban perfectamente. Se vamos por aquí y aquí podéis ver cómo es el maletero. Ahora mismo tiene 7 plazas, pero estos dos asientos se quitarían. ¿De dónde empieza el maletero? A dónde empiezan los siguientes asientos. Tendría que haber como un mueble, que de alguna forma se pudiera guardar cosas debajo. Igual se podría hacer un cajón que se estira hacia fuera o algo así. Y que se pueda tapar todo para poner un colchocinto hinchable. Y lo mejor sería por arriba y lo que me gustaría tener para usar todos los días, que sería una tienda de campaña de techo. Los que habéis visto el coche de Albert sabréis cómo es, pero la tienda de campaña de techo es lo mejor. Me gustaría pillar una que no se tarde mucho en abrir, que la preparación sea un poco como el coche que tuve en Canadá. Abrías la tienda, empujabas, tenía unos hidráulicos y se abría sol hasta arriba. En esta zona me gustaría tener como una mesa aquí pegada, que se va y aquí poder cocinar con camping gas o algo. Ahora igual sí que me estoy motivando un poco, me gustaría ponerle un winch, que si no sabéis lo que es, es como una cosa que se pone allá abajo. Es un cable bastante gordo, de no sé cuántos metros, serán 10 metros. Entonces si tú te quedas estancado por ejemplo en barro, puedes coger el cable, atarlo a un árbol. O por ejemplo si estás estancado en arena, tienen como una especie de bolsas que recogen arena y ese cable estira fuerte. Y cuanto más estira, más arena recoge y entonces consigues salir de donde sea que te hayas quedado clavado. Ah sí, también quiero cambiarle el equipo de sonido, porque aunque tiene bluetooth y esas cosas, los altavoces dejan bastante que desear y yo soy un poco friki de la música. Aparte que esta radio es un poco chustera para el coche, no me gusta mucho. Seguramente atrás me gustaría tener nevera, aún no lo tengo claro, porque es un sacrificio bastante grande de espacio. Para eso también necesitaría una batería, que también será un poco más de espacio. Así que en los próximos meses, espero que no tardando mucho, voy a hacer bastantes vídeos montando el Defender y con suerte usando el Defender. Tengo muchas ganas de empezar a montar todo esto, así que si alguna marca está interesada en participar en este proyecto, abajo tengo el mail o podéis escribirme por Instagram también. Segunda poza del día, está bastante más recóndita. Hay que hacer camino de tierra y luego andar un buen rato y mirad cómo está el agua. Creo que está marrón porque hace dos semanas no tenía nada de agua y ha habido lluvias y creo que han arrastrado barro. Aún así creo que me bañaré. Rita, ¿tú te vas a bañar conmigo? Sí. Rita pone esa cara, pero nada más me ve saltar se mete el agua, vamos a ver. Ahí están los tortolitos, te han mirado para ver qué hacías, se la ha pensado y dice no, no, yo no. Rita. ¡Huele a tierra, el agua! El agua sabía a tierra, muy mala idea. Después de este fracaso con mi perra y con esta poza que está un poco sucia, os quería contar que el coche ya ha tenido varias vidas. No soy yo su primer dueño, como habréis intuido ya que el coche es del 2011, es un coche de segunda mano. Lo cual es la hostia por un lado, ya que no han tenido que contaminar más y crear otro coche nuevo para que yo me lo compre, pero sí que es cierto que tiene algún fallito. Ahora vamos a ir de vuelta y os lo voy a enseñar. Si quieres abrir la puerta puedes, más o menos. La alfombrilla está bastante vieja, pero bueno, esto vamos a considerar que es normal. Pero aquí el embellecedor del asiento, bastante reventado. Aquí se ha subido algún perro aparte de Rita. En este techo no sé exactamente qué ha pasado. Este cinturón seguramente funciona, pero le falta la parte embellecedora negra. Y por último, la escalera para subir arriba. Está, no sé ni qué es, completamente movida del sitio por lo menos, no sé si rota. Hay que decir que lo de la escalera para subir al manetero no venía roto. El otro día les cogió el coche y se le chocaron por detrás. Bastante curioso que nuestro coche solo tenía eso, la escalera creo que no está ni rota, está como el metal un poco doblado. Bueno, igual sí que hay que cambiarlo. Y el otro coche estaba reventado. O eso dice Alex, yo no lo he visto. Y ahora, por último, pero lo más importante del vídeo, voy a hacer unas pruebas 4x4. Los que conducís todoterrenos os vais a reír de mí. Pero son unas pruebas interesantes. Por este lado tenemos agua que quería cruzar, que además está justo a la altura de evadeo del coche. La altura de evadeo es la altura máxima de agua que puede cruzar un coche sin estropearse, básicamente. Es la altura donde tiene la toma de aire. Por experiencia os puedo decir que si le entra agua al coche, bien no le sienta. Con un Peugeot 106 pasé un charco un día que llovía mucho, demasiado grande. Y después se pasó como 3 días tosiendo el pobre. Ibas así y perdía la potencia y hacías... Y iba dando golpecitos. Mi intención era cruzar este río, que no es tan profundo. Me cubre como por la rodilla, que es algo que este coche sí que puede cruzar. Pero acaban de construir una especie de pasarela fea para cruzar. Así que vamos a tener que pasar a las otras dos pruebas. Aquí hay dos carreteras interesantes. Una por la cual no puede pasar el otro día con un Peugeot. Porque el Peugeot era demasiado bajo y se movía tanto que tocaban los bajos. Y otra que es esta subida de aquí. Y he elegido específicamente esta subida de aquí. Porque el otro día vino un SUV, bajó hasta aquí. Y cuando quiso volver a subir, no hubo manera y tuvo que llamar a la grúa. Así que vamos a ver cuánto le cuesta a mi pequeñín subir por ahí. Pero siento que va a ser bastante fácil. Me voy a preparar y vamos a por ello. ¡Vale! Misión completada con éxito. Si os soy sincero, creo que no necesitaba ni la reductora para subir aquí. ¡Eh! ¡Fuera tus patas de ahí! ¡Que me lo rayas! ¡Un coche nuevo! Estamos en el siguiente obstáculo. Es que he visto el clip de antes y parece que la subida no sea nada. Cuando los coches normales no consiguen subir. No sé si dando marcha atrás o algo así podrían subir. Pero bueno. Ahora vamos a por el siguiente obstáculo. Con el riesgo de quedar como un mal conductor. Toqué con los bajos al ir. Y a pesar de esforzarme a la vuelta, toqué los bajos al volver con mi coche. Tenemos a la bestia lista. Y os voy a poner la GoPro creo en el suelo para que veáis un poco cómo pasa el coche. Porque pasar, va a pasar. Prueba superada con éxito. Nos vemos en dos semanas. ¡Ciao!